Bueno, nos encontramos con el Secretario de Cultura, el señor Juan José Jaramillo, en la apertura de los nuevos 100 hidrantes que se irán a intervenir en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido, Secretario. Muy buenos días y de verdad un gran saludo a toda la franja cultural. Nuevamente, nuevamente estamos en este lanzamiento tal y cual como lo hicimos el año pasado, pero este año con una novedad bien linda, porque este año queríamos que niños también participaran y tenemos un gran grupo de niños de casas de cultura y de un colegio que participaron a través de su docente. Pero las obras de ellos son las que ellos plasmaron y las que van a hacer. Es la visión que tienen los niños de nuestra fiesta, de nuestro carnaval de Barranquilla. Es algo que digamos que la ciudad, una ciudad incluyente, una ciudad que le abre las puertas a todos, escucha y va a mostrar el arte de los niños, cómo ven eso. Entonces, de verdad que nos tienen muy contentos a la Alcaldía de Barranquilla, a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, de poder abrir este espacio, digamos, a las artes. 100 hidrantes que se van a intervenir. ¿En qué lugares de la ciudad vamos a tener la dicha de tener estas obras de arte? Porque son obras de arte. Sí, son por toda la ciudad. El año pasado también hicimos 100, para este año son 100 nuevamente regados en toda la ciudad, porque lo que más nos interesa es que la ciudad, digamos, perciba el poder que tiene un equipo de estos, como es un hidrante, salva vidas, es tan importante en nuestras vidas. Pero también algo que es interesante para nosotros es nuestra fiesta y nuestro carnaval. Entonces, esa relación de un hidrante vestido de carnaval nos ha llevado a que el mejor trato y el mejor comportamiento hacia los hidrantes los tienen los hidrantes que están en estos momentos vestidos de carnaval. Bueno, señores oyentes de Naranja Cultural, ya saben, 100 hidrantes vendrán nuevamente a engalanar, a decorar la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, Antís Amara. Siempre gracias por acompañarnos en cada uno de estos procesos de la ciudad. Y nos encontramos con Alexander Macabla, uno de los ganadores de esta convocatoria para hacer la intervención de los hidrantes. Alexander, bienvenido a Naranja Cultural. Ahora, cuéntanos cómo fue esta experiencia y pues tener la oportunidad de plasmar a través de tu pincel una obra de arte en este tipo de elementos. Muchas gracias, ante todo por la entrevista. Bueno, muy contentos por la convocatoria. La experiencia esta hora ha sido pues maravillosa. El hecho de tan solo de tener la oportunidad de mostrar nuestro arte, nuestros diseños y hacerlo por medio de una temática tan importante para Barranquilla como lo es el carnaval, pues es algo que nos llena de orgullo y con la disposición de hacerlo de la mejor manera. ¿Cuántos hidrantes vas a intervenir en esta oportunidad? Diez hidrantes. Fueron tres los diseños enviados. Se seleccionó uno para intervenir diez hidrantes de los 100 que van a ser intervenidos durante este año. Alexander Macaola, artista plástico de la ciudad de Barranquilla, ¿no? Diseñador gráfico de la ciudad de Barranquilla y estudiante de pintura en la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla. Alexander, muchas gracias por estar con Naranja Cultural y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a usted. Y aquí estamos con el artista plástico Demis Pinedo. Demis, ¿cómo estás? Bienvenido a Naranja Cultural. Muchas gracias, muy bien. Dennis, cuéntanos a ver la intervención que tú vas a hacer y la oportunidad que tienes de intervenir estos elementos que van a decorar la ciudad de Barranquilla. Bueno, sí, es un gusto uno como artista plástico poder hacer parte de este proyecto que integra a los artistas, sean niños, a artistas consagrados, profesionales, algunos que apenas están comenzando, poder aportarle, hacerle su aporte artístico a la ciudad. Y es bueno, esta convocatoria siempre, digamos, por lo menos personalmente, son las oportunidades que uno tiene para desarrollar proyectos que uno diría que los haría hasta gratis, en su propio presupuesto, porque por lo menos desde el año pasado que estamos viendo los hidrantes en las calles, uno como artista plástico tiene la inquietud de quisiera hacer esto, quisiera hacer algo similar. Y bueno, se abrió la convocatoria y aquí estamos afortunadamente escogidos para esta experiencia de vivirla plenamente. Cuéntanos un poquito del trabajo que vas a hacer, o sea, nárranos qué va a ser el trabajo que vas a hacer, cuáles son los íconos que van a estar representados de nuestro carnaval en el hidrante. Bueno, mi propuesta escogida fue basada en el tigre y lo que hice fue un trabajo que vengo haciendo, una adaptación de los grafismos de las chivas, de los buses. Hago una adaptación para hacer ciertas similitudes con figuras, en este caso para hacer con la del tigre. Bueno, Demi, muchas gracias, estaremos pendientes, gracias por estar en Naranja Cultural. Bueno, qué gracias a ustedes. Soy ganador hidrarte y aquí me encuentro con uno de ellos, Luis Miguel Rodríguez. Hola Luis Miguel, bienvenido a Naranja Cultural. Hola, buenas tardes. Bueno Luis Miguel, cuéntanos cómo fue el proceso tuyo para llegar a ganarte esta oportunidad de intervenir los hidrantes. Primeramente, el proceso tuvo lugar en las casas digitales de cultura, estábamos en una clase común, cuando llegaron con la noticia de que deberíamos trabajar para un evento, un concurso de Amadro Hidro Arte. Ahí fue cuando comenzó todo, luego comencé con la investigación que podría plantear, vi los hidrantes del año anterior y con base a eso tuve la iniciativa de crear mis propuestas. Bueno, cuéntanos de tu propuesta, qué veremos de tu propuesta. Mi propuesta atrás es sobre la danza del paloteo. En sí, el diseño está compuesto por el rostro de un integrante de esa danza y con unas cintas para que genere movimiento en el hidrante. Bueno, este es Luis Miguel Rodríguez, uno de los ganadores de Hidra Arte, que tendrá a su cargo 10 hidrantes de la ciudad de Barranquilla para intervenirlo. ¿Sabes dónde quedan esos 10 hidrantes? Hasta ahora estamos viendo, hay unos en la vía 40, otros en la carrera 72 y ya estamos pensando de qué manera vamos a trabajar y el grupo de trabajo también. Bueno, Naranja Cultural con Luis Miguel Rodríguez. Y nos encontramos con la artista plástica Diana Pinto. Bueno, Diana, cuéntanos cómo fue la oportunidad que tuvieron los niños de participar en esta nueva etapa de los hidrantes. Bueno, mi nombre es Diana Pinto, soy maestra en artes plásticas y diseñadora gráfica de la Facultad de Bellas Artes. Soy la gestora de ambientes del Centro Educativo y Cultural para la Infancia Baby Gym. Se nos presenta esta oportunidad de los hidrantes. Como escuela necesitamos una participación más activa desde la ciudad de cómo visibilizar el pensamiento de los niños y las niñas, que es muy interesante, como ellos están pensando, como su carnaval, como su ciudad, porque hay trancones, porque el río Magdalena para ellos es un lugar sucio. Entonces se nos presentó la oportunidad de hidrantes, mandamos la propuesta. Yo hice una construcción colectiva, cogí tres íconos de producciones de diferentes niños y construimos toda una propuesta de una construcción en general. Mandamos la propuesta y, bueno, agradecidos porque fue una propuesta muy acogida por todo el equipo de jurados, porque realmente hoy en día necesitamos visibilizar el pensamiento de los niños y las niñas de nuestra ciudad. Y, bueno, esperamos que no solamente sea hidrarte, sino que enquillarte, en feedback, en todos los eventos de la Secretaría, la infancia tenga su voz y su protagonismo. Por supuesto, esta es la oportunidad para que los niños, a través de ellos, ellos digan cómo ven la ciudad, cómo experimentan y qué mejor que el arte. Bueno, el centro educativo tiene una línea que es la de fomentar la cultura. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo que ustedes están haciendo para que los niños tengan a través de la cultura y visibilicen su mundo a través de ella. Bueno, el Centro Educativo y Cultural para la Infancia Baby Gym no es solamente un lugar donde asisten niños de cuatro meses a cinco años, es un centro donde se fomenta todos los espacios culturales. Aquí, en el momento, los niños pueden participar de diferentes talleres, talleres de luz y medios digitales, que es un taller súper interesante, que manejan todos los lenguajes audiovisuales, manejan fotografías, videoarte. Y nos ponemos a pensar cómo un niño de dos años o de tres años puede intervenir con la tecnología. Tenemos un concepto tan errado muchas veces que la tecnología solamente es para entretener, pero para ellos es una herramienta de aprendizaje fabulosa. Tenemos taller de plástica con el artista Pablo Aragón, quien es el que los conduce a enseñarles toda esa parte de los lenguajes artísticos, conocer todas las diferentes técnicas, los diferentes tipos de papeles especializados como si fuera la universidad, como si estuviéramos en la Facultad de Bellas Artes, con todas las herramientas necesarias para que ellos puedan plasmar sus pensamientos. También tenemos un taller de sonido y movimiento con el artista Camilo Romero, que es un artista también de otros grupos musicales de la ciudad. Y también los invita a cómo también el cuerpo hace parte de toda esa manifestación cultural. También tenemos un taller de mente y cuerpo, que es toda también la parte corporal, cómo ellos a través de su cuerpo también expresan lo que están viviendo y lo que están sintiendo. Y en especial un taller que surgió este año, que es maravilloso, es muy interesante, se llama el taller de gastronomía. Entonces es nuestra tallerista Ruby Mutis, que es abogada, pero también tiene una maestría en ciencias políticas y nos ha enseñado toda la parte cultural a través de los alimentos. Entonces estamos siempre como en esa parte de innovación en cuanto a la parte educativa. Y bueno, esperamos que todas las escuelas, no solamente de Barranquilla, sino de Colombia, estén también enfocadas a darle permiso al arte como una herramienta de aprendizaje principal para la vida. Qué belleza saber todo eso. Y nos encontramos en ese momento, en el recinto que nos encontramos, es la galería, la galería del centro educativo. Qué hermoso. Demos un paneo para que podamos observar las obras de los niños. Bueno, Diana Pinto, ¿cuántos hidrantes van a intervenir los niños? O sea, ¿cuántos hidrantes tendremos? ¿Y en qué lugares van a estar esos hidrantes para poderlos apreciar? Bueno, a cada participante somos los 10 ganadores. Nos dan 9 hidrantes, entre 9 y 10 hidrantes. Nos los dan regados en toda la ciudad porque la idea es que no tengamos como que todos en una misma cuadra, sino que estén dispersos por toda la ciudad. Y los niños no van a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es que voy a reproducir fielmente esa reproducción, ese trazo que ellos tienen como niños, esa expresión que ellos tienen en su garabateo descontrolado que tienen y poderlo plasmar. Es llevar el mensaje de ellos hacia la ciudad. Esta es una oportunidad hermosa. Qué oportunidad la que se ha abierto y que sea el centro como un ejemplo, porque es una belleza estar aquí. Le decía yo a la directora que entrar acá inspira como esa tranquilidad. Y los niños me imagino el mundo en que ellos se empiezan a desenvolver. Bueno, Diana, muchas gracias por estar en Naranja Cultural y estaremos pendientes a estas actividades que se están desarrollando. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos. Y bueno, nada, la voz a la ciudad es permitirle a la infancia hoy darles espacio para reconocer sus voces, de sus pensamientos, no son el futuro de nuestra infancia, son nuestro presente. Y porque son nuestro presente deberíamos brindarle todos esos espacios culturales. Muchas gracias. 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 Gracias.